Amigos, ahora sí, 11.29 minutos de la mañana, nos trasladamos a la Fiscalía General de la República, el Fiscal General de nuestro país, Tarek Wydansá, tiene importante información que ofrecernos. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para... Como es nuestra costumbre institucional el deber de comunicar las acciones, los actos que emprende este Ministerio Público en pro de la justicia y los derechos humanos del pueblo de Venezuela, el día de hoy vamos a comentar, vamos a exponer en esta alocución nuestras consideraciones, reflexiones, del, no solamente memorándum de entendimiento firmado entre la República Bolivariana de Venezuela a través del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y del Fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Karincán, sino también expresar nuestra, vamos a decir así, importante actuación como titular de la Acción Penal, como Ministerio Público, como parte importante, protagónica del sistema de justicia venezolano en las reuniones que tuvieron a realizarse en nuestro país en estos tres días por parte del máximo representante de la Fiscalía de la CPI. En este caso, el Ministerio Público, acá en nuestra sede, recibió al Fiscal Karincán con quien sostuvimos una reunión de más de dos horas, la cual voy a brevemente en la, en parte de esta intervención detallar, para expresarle en primer lugar cómo funciona este Ministerio Público, cómo actúan nuestros fiscales. Y por otro lado, también expresarle el trabajo que hemos venido realizando arduamente a partir de agosto del año 2017 hasta la fecha, en favor, repito, de los derechos humanos y garantías constitucionales. Sin embargo, es bueno hacer pedagogía de lo que fue, o de lo que ha sido la firma de este acuerdo con la Fiscalía de la CPI. Y, como ya se sabe, y así vamos a explicar poco a poco, el día de ayer el Estado venezolano dio un paso adelante para alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Para que la verdad de Venezuela sea conocida por esa institución, lo primero que tenemos que decir entonces es que la República Bolivariana de Venezuela ha estado parte del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional desde el 7 de julio del año 2020. Bajo el gobierno, bajo la presidencia de Hugo Chávez, se firmó este importante, vamos a decir así, estatuto, conocido como el Estatuto de Roma. Venezuela ha apoyado desde su creación el mandato dado por los Estados Partes a la Corte Penal Internacional. Ya ha sido un país ganado para la cooperación internacional en defensa de los derechos humanos. En este marco, el día de ayer el Presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un memorándum de entendimiento en nombre del Estado venezolano con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Esta firma se da tras la visita del fiscal a nuestro país y tras reunirse con las más altas autoridades del Estado, incluyendo, como ya bien lo expuse, con el equipo, con nuestra persona, en esta sede del Ministerio Público. En la reunión que sostuvimos el día lunes, explicamos la estructura y funcionamiento del Ministerio Público. Le informamos sobre nuestra actividad en la presidencia de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Desde junio del año 2018, y pusimos a su disposición todas las investigaciones realizadas por nuestros fiscales en los casos de derechos humanos desde el año 2017. El fiscal Khan nos informó que ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad. Esto a pesar que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se le pueda formular cargos. Por ello, el Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Debo recordar y es menester nuevamente detallarlo que hemos entregado a la Fiscalía de la Corte ocho informes que compilan más de 3.000 folios de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar responsables de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, desde noviembre del año 2020 y recordemos que exactamente el 5 de noviembre del pasado año sostuvimos una reunión en la sede de la Haya con la exfiscal de la CPI Fatu Bansuda y su equipo y a partir de allí el Estado venezolano a través del Ministerio Público fue entregando paso a paso informes, anexos, alcances a partir de esa reunión donde se fijó en base a lo que es el principio de la complementaridad positiva un compromiso de intercambiar información tal como establece el examen preliminar sin embargo, debemos destacar que durante todo ese periodo Venezuela lo que hizo fue recibir acuses de recibo de los documentos entregados sin que hubiese, tal como establecen las reglas del examen preliminar intercambio de información es decir, nosotros entregamos los documentos paso a paso, noviembre, diciembre del año pasado enero, febrero hasta inclusive el mes de junio y por parte de la gestión de la fiscal Fatu Bansuda hubo un total silencio eso es bueno destacarlo y debo recordar con el debido respeto que esas mismas explicaciones se las dimos al fiscal Khan y a su equipo acá en la reunión que sostuvimos en la sede del Ministerio Público en tal sentido debo ratificar que no recibimos ninguna respuesta significativa de parte de la fiscalía de la CPI para iniciar un diálogo sobre los casos revisados ya explicaremos incluso lo que la propia sala de cuestiones preliminares que es una instancia de la corte penal una instancia judicial de la corte penal internacional a la CPI le dio como mandato a la propia fiscalía de la CPI el diálogo constructivo recíproco reconociendo la labor que ha hecho Venezuela a través del Ministerio Público en la suficiente entrega de información respectiva pero a pesar de estas diferencias y es lo que quiero destacar como válido con la fiscalía de la CPI este memorándum de entendimiento apunta a acabar con el silencio de la fiscalía de la CPI y abre las puertas a una complementaridad positiva entre el Estado venezolano y esta instancia jurídica internacional cuando hablamos de complementaridad positiva nos referimos a que la fiscalía de la corte deberá esa obligación además que tiene un propio mandato de una decisión de la sala de cuestiones preliminares de la CPI está obligada a cooperar activamente acompañando al Estado venezolano en todo lo que requiera para investigar y sancionar la investigación y eso está establecido en el memorándum se va a hacer en Venezuela por las instituciones venezolanas en el marco de esa complementaridad positiva hay gente que sin conocer el Estatuto de Roma sin haberse leído un solo artículo del Estatuto de Roma sin tener alcance de lo que implica la fase la diversa fase lo que es un examen preliminar lo que es una fase de investigación ya dan por sentado sin teniendo una ignorancia crasa sobre este tema una serie de conclusiones totalmente desproporcionadas aventureras y temerarias propias de la lamentable campaña de propaganda totalmente desproporcionada distorsionada sobre la realidad no solo de esta fase repito de examen preliminar que se le dio a Venezuela en base a denuncias que hizo el grupo de Lima que usó la OEA de Almagro etcétera sino creemos a veces para entorpecer la propia dinámica que afortunadamente con la visita del fiscal Khan propiciada por nosotros en su momento en representación del Estado venezolano tuvo el debido efecto a través de las diversas reuniones en las cuales él tuvo a bien participar en este sentido los términos del memorándum de entendimiento firmado yo voy a a resumirlo en la parte de los acuerdos serían los siguientes en primer lugar se acuerda que la República Bolivariana de Venezuela como jurisdicción nacional ojo a esto adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo con los estándares internacionales con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de la complementariedad ¿qué implica esto? ¿qué significa esto? que existe un compromiso de la Fiscalía de apoyar y reconocer las actuaciones de la jurisdicción nacional no olvidemos esa gran conclusión en base o en la búsqueda de la justicia este apoyo debe incluir la información sobre los casos denunciados a los fines de suministrar información adecuada a la Fiscalía sobre las investigaciones realizadas al respecto hemos tenido conocimiento por propias investigaciones realizadas por las propias fuentes abiertas conocidas que una gran mayoría de estas supuestas denuncias que llegaron a la CPI muchas de ellas no contienen la formalidad respectiva de primero haber sido denunciadas en territorio nacional ante los órganos competentes y eso es una base primaria del derecho sino la gran mayoría de ellas han sido obtenidas o expuestas o formateadas a través de notas de prensa que han salido en medios digitales denuncias fuera del territorio nacional sin que haya mediado previamente como bien he dicho la entrega de un escrito de una víctima formal o como ya hemos también denunciado en su momento a través de la entrega de dos documentos que así lo revelan el bombardeo de aproximadamente más de cuatro millones de twitter sobre el tema de la CPI que inundó en algún momento las redes sociales para abrir el camino de la estigmatización la criminalización del estado venezolano utilizando este tema por lo tanto es fundamental que para los estándares que establece el propio estatuto de Roma reconocer las actuaciones de la jurisdicción nacional en búsqueda de la justicia en eso en esa fase que estamos para los que han buscado distorsionar lamentablemente un tema tan delicado como este la verdad es esta la justicia en la jurisdicción nacional las investigaciones promovidas llevadas por los órganos de justicia de Venezuela eso es lo que está firmado en el memorándum de entendimiento igualmente un segundo acuerdo habla de las partes acuerdan establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la república bolivariana de Venezuela que implica esto que la cooperación deberá ser real no como lamentablemente ocurrió en la gestión del anterior fiscal cuál cooperación hubo cuál colaboración hubo una carta fechada en el mes de octubre del año 2020 hasta allí la visita que a solicitud nuestra se realizó en la sede de la CPI en la Haya a partir de ahí la entrega de más de tres mil folios contentivos del trabajo de este ministerio público que fueron totalmente silenciados por la anterior gestión de la fiscalía de la CPI por lo tanto este segundo acuerdo habla claramente que la cooperación deberá ser real y que la fiscalía de la CPI inclusive podrá visitar el país para realizar su investigación siempre en el marco de la complementariedad positiva tercero las partes acuerdan esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales subrayemos eso auténticas actuaciones nacionales de conformidad con el artículo 17 del estatuto de Roma esto implica que se reconoce el esfuerzo realizado por las instituciones del sistema de justicia venezolano en judicializar investigar y sancionar casos bajo revisión y que la fiscalía de la CPI podrá hacer recomendaciones para avanzar en esta dirección cuarto se acuerda trabajar para que el principio de la complementaridad positiva tenga un efecto adecuado y obviamente significativo este punto para nosotros como Ministerio Público como titular de la acción penal como institución ganada a la defensa y protección de los derechos humanos es muy importante pues hasta ahora no ha habido ningún diálogo significativo con la fiscalía de la corte y el principio de complementaridad se ha visto vulnerado porque no se ha valorado la información enviada por nuestra institución repito bajo el anterior mandato de la exfiscal de la CPI Fatu Banzuda obviamente estamos esperando y confiamos que con esta visita que ha hecho el actual fiscal de la CPI Karim Khan todo ese panorama cambie para mejorar para avanzar en favor de las víctimas de abusos policiales de violaciones a derechos humanos y para la respectiva sanción y reparación en esta fase de investigación ya no trabajaremos a ciegas con la fiscalía de la CPI que deberá informar a este ministerio público qué casos está investigando cuáles casos fueron objetos del examen preliminar y qué información posee que pueda permitir que avancen las investigaciones que se están realizando en el país porque esa es la gran duda esa es la gran interrogante denunciantes anónimos que no hayan sido previamente formalizada sus respectivas escritos documentaciones ante el ministerio público obviamente no tienen la cualidad de ser reconocidos como víctimas reales nosotros respetamos profundamente a las víctimas a los familiares de las víctimas y con ellos es puro reunido para avanzar de hecho el ministerio público creó este mismo año una oficina de atención a la víctima para qué bueno para simple y llanamente privilegiar darle un mandato real a lo que la constitución de la república bolivariana de venezuela en su preámbulo en su título 3 de los deberes derechos humanos y garantías constitucionales establece nosotros fuimos presidentes de la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente del año 99 luego de una larga carrera de activista de militante de los derechos humanos que se inicia durante la década de los años 70 del siglo pasado y nos organizamos con muchas ONG nos organizamos con abogados nos organizamos con especialistas hicimos talleres hicimos reuniones y logramos de manera conjunta en esa presidencia de la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente ensamblar presentar y aprobar el título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales que nos hablan de los derechos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales e indígenas primera vez en la historia del hemisferio occidental que se rubrica una constitución programática principista en materia de los derechos humanos que ha sido ejemplo para otras constituciones en el mundo y a partir de allí en las propias disposiciones finales se le da un mandato al legislador para que se desarrolle un cuerpo legal en favor de los derechos humanos y a partir de allí se han aprobado leyes de protección a los derechos humanos como la ley que sanciona la tortura la ley orgánica de refugiados y asilados la ley de inmigración y extranjería la ley de protección de niños niñas y adolescentes la ley contra la violencia de la mujer para proteger derechos humanos de género y obviamente todo ese paquete de leyes en pro del ambiente de la fauna los derechos sociales hasta llegar a las más recientes leyes que han sido reformuladas con la participación en mesas de trabajo del ministerio público en favor de los derechos humanos y que la actual asamblea nacional en primera segunda discusión ya ratificó y está en gaceta oficial donde se avanza aún más en este camino en base a lo que establece nuestra constitución en tal sentido Venezuela ha cumplido y está cumpliendo y seguirá cumpliendo con ese mandato que el constituyente del año 99 consagró en tal sentido nosotros queremos ratificar que este memorándum contempla que la fiscalía de la corte penal internacional reconocerá muy importante esto los esfuerzos reformas e investigaciones que realicen en la república bolivariana de Venezuela la corte nunca dejemos de visualizar esto que voy a decir es complementaria a las jurisdicciones nacionales y en el caso venezolano no tenemos dudas que se han realizado las investigaciones de vida de manera imparcial objetiva e independiente en búsqueda obviamente de la verdad y de la justicia yo quiero agregar y destacar un trabajo importante que seguramente va a tener un alcance posterior que durante las protestas del año 2017 hubo un aproximado de 155 personas fallecidas según las investigaciones de la comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública que me he honrado en presidir pero oigan bien esto que voy aquí a detallar a describir de estos 65 casos son atribuibles a la acción de manifestantes que actuaron con saña con violencia con el uso de las armas es decir un 42% estos datos se los dimos al fiscal Karim Khan se los entregamos a él casi la mitad de las víctimas fatales fueron impulsadas por manifestantes armados encapuchados que con armas no convencionales y convencionales llegaron a matar civiles e inclusive a policía 43 casos son atribuibles a la acción de funcionarios que es el 28% 29 casos son atribuibles a la acción de civiles no identificados que muchas veces colocaron guayas en las vías públicas Miguelito y llegaron inclusive a la aberración de quemar vivos a personas que transitaban en las calles por tener alguna identificación una franela roja o por su color es decir crímenes de odio que alcanzaron su nivel más insólito durante esos meses lamentables de abril mayo junio y julio del año 2017 y dos casos son consecuencias de problemas de salud persistentes 1% de todas estas cifras que estoy acá mencionando 16 casos quedan aún por determinar un 10% quiero aprovechar inclusive esta oportunidad para informar que fueron condenados ahora ahora en estas horas recientes fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión 4 exfuncionarios de la policía municipal de Nahuanagua y 2 exfuncionarios de la policía del estado Carabobo por haber causado la muerte de Leonardo González en el municipio Nahuanagua del estado Carabobo en el marco de una protesta el 27 de julio del año 2017 es decir los órganos de justicia tutelados en este caso a solicitudes del propio ministerio público han seguido actuando y seguirán actuando en base a todas estas acciones lamentablemente ocurridas durante estas manifestaciones violentas del año 2017 y esto es un ejemplo que estoy acá narrando de una condena una nueva condena sobre estos hechos de violaciones a derechos humanos recientemente sentenciadas por los órganos competentes en este caso que menciono los funcionarios persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo y luego de verlo herido lo abandonaron en el lugar en los hechos resultó herido Luis Guillermo Lashman a los exfuncionarios Ronald Patenmina Crosslam Acosta Wilbert Fernández Yorlimar Medina de la policía municipal de Nahuanagua junto a Joel Rodríguez y Radamel Castillo de la policía del estado Carabobo se les condenó por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de frustración agavillamiento omisión de socorro simulación de hechos punibles y uso indebido de arma orgánica quiero destacar asimismo que en base a las reuniones sostenidas tanto en La Haya como acá en Venezuela y como los alcances de los informes entregados hemos informado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre 780 causas que están bajo investigación por presuntas violaciones a derechos humanos tanto en las protestas violentas del año 2017 como en hechos posteriores a partir de ese año 2017 desde nuestra llegada al Ministerio Público y es bueno recordar esta cifra que también se la entregamos al Fiscal Carincán han sido imputados 770 funcionarios de seguridad del Estado 40 civiles señalados como presuntos responsables de vulneraciones a derechos humanos así mismo fueron privados de libertad un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares han sido acusados 1.061 funcionarios y 150 civiles involucrados junto con estos funcionarios en estos lamentables hechos y han sido condenados un total de 188 funcionarios de seguridad del Estado que se suman a estos que estoy acá mencionando ¿verdad? por lo tanto la cifra aumentaría porque si estamos hablando de 188 y previamente estamos hablando de la condena de 6 funcionarios más la cifra obviamente aumenta y llega a 194 funcionarios 196 funcionarios corrijo 196 funcionarios es decir se aproxima la cifra de casi 200 funcionarios condenados por violaciones a derecho humano a partir de nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017 quiero recordar que todo este trabajo ha sido sustentado en expedientes que podrán como así le dijimos al fiscal Khan ser revisado en despacho fiscal por los expertos por los funcionarios adscritos la fiscalía de la corte penal como ha dicho el fiscal Karim Khan se trata de un compromiso por el diálogo constructivo y ha insistido abro comillas en que el examen preliminar que se abrió en el año 2018 no es más que una fase de filtro y que en esta nueva fase a través del memorándum firmado su oficina se ha comprometido a trabajar de manera colaborativa e independiente yo quiero destacar que en esa misma línea ha sido el trabajo del Estado venezolano incluyendo el propio Ministerio Público de manera muy especial con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet en junio del año 2019 se acordó la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno nacional tras el cual se estableció una oficina en el país quiero destacar que con esta oficina este Ministerio Público tiene una comunicación permanente y producto de ese diálogo hemos dado impulso procesal a aproximadamente 100 casos sugeridos por esta oficina relativos a muertes en protesta tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad de igual forma miembros de esta misión han asistido a audiencias de juicio oral y público de algunos de los casos más emblemáticos o de interés por esta oficina igualmente han podido revisar junto con nuestros expertos y fiscales expedientes relativos a esta temática queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia y la verdad para todas las víctimas y si hay cosas obviamente en la cual debemos corregir en la cual debemos mejorar pues bien este Ministerio Público y el propio Estado venezolano está abierto a escuchar y a considerar todas las recomendaciones en base al principio de la complementaridad positiva en tal sentido pues de esta manera nosotros como Ministerio Público dejamos abierta todas las puertas de nuestras oficinas de nuestras sedes con nuestros fiscales encargados de trabajar estos temas con los alcances y avances que hemos logrado dándole incluso rango legal con fuerza de ley creado bajo nuestra gestión de la oficina de atención a las víctimas donde pueden asistir ciudadanos que a bien tengan la cualidad de denunciar un caso donde consideren han sido vulnerados sus derechos humanos que gran diferencia mis queridos televidentes y oyentes que gran diferencia con las totales absolutas e infinitas barbaridades y aberraciones que pudimos conocer de carne propia de primera mano como activistas de derechos humanos durante los años 70 80 y 90 en donde con documento en mano con denuncia acompañando a víctimas a través de nuestro comité de base de derechos humanos a través de la comisión justicipal de petare que lideró el padre matías camuña del cual fuimos consultores jurídicos a través de la propia oficina la primera oficina de derechos humanos que hubo en venezuela a nivel municipal adscrita a la cámara municipal de caracas que me honré en dirigir durante los años de 1993 94 95 96 97 hasta el año 98 pudimos nosotros ver como en ese pasado probioso a la luz a la luz de una constitución como la del 61 totalmente vaga ambigua en materia de protección a derechos humanos aquí se practicó el terrorismo de estado con la mayor impunidad sin que hubiese sanción de ningún tipo a ningún funcionario o agente del estado que violentara derechos humanos solo coloco un ejemplo si en los años 80 hubiese existido una fiscalía de la corte penal internacional y hubiese ya existido también el estatuto de roma y venezuela hubiera sido estado parte de ese estatuto correspondiente y miembro obviamente con otros estados de esa instancia que hubiese hecho o que hubiera ocurrido por ejemplo para investigar sancionar y judicializar por ejemplo la acción criminal genocida que tuvo en aquel momento por mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez de mandar a exterminar a la población urbana de Caracas donde se habla de aproximadamente 3 mil víctimas fatales asesinadas que flotaron en el río Guaire desde Petare hasta las zonas urbanas del centro de Caracas no porque hubo unos saqueos el 27 de febrero porque sabemos y está documentado que la gran mayoría de estas víctimas fueron asesinadas posterior a ese evento lanzadas a fosas comunes en un lugar fatídicamente célebre tristemente célebre como es conocido como la peste en el cementerio general del sur acá en Caracas donde se pudo se pudo descubrir el lanzamiento de centenares de cadáveres previamente acribillados a balazos por agentes del estado que bajo una orden expresa de Carlos Andrés Pérez salieron a matar inocentes por la espalda disparos en la cara murieron niños personas que estaban en sus residencias fueron acribilladas ¿cómo pudiéramos tipificar una acción como esa que cegó la vida de miles y miles de venezolanos en ese momento? crímenes de guerra genocidios crímenes de lesa humanidad todos esos supuestos hubiesen abarcado ese depravado hecho pero quienes estuvimos allí denunciando trabajando posteriormente con el padre Matías Camuña estas denuncias que luego reivindicó porque le dio protagonismo y estatus formal el propio presidente Hugo Chávez no hubo una acción de ningún tribunal de ninguna de ningún fiscal de la época para sancionar a los responsables que si vamos por lo que significó lo público y lo notorio la orden de exterminar a todos estos venezolanos y venezolanas la dio el propio Carlos Andrés Pérez eso está público y el propio en su momento ministro de la defensa Italo del Valle Aliegro y quien correspondía como jefe del ejército porque sacaron batallones del ejército a disparar a mansalva a lo que se moviera desde las escalinatas de Petare hasta el propio centro de Caracas pudimos ver lamentablemente el reguero de sangre que bañó nuestra ciudad capital lo triste lo injusto injusto lo realmente abominable fue que ningún órgano del sistema de justicia de la época en Venezuela durante esos años 80 y 90 sancionaron y castigaron a nadie en cambio y quiero así terminar para no hablar de las masacres de Yumares del Amparo de Cantaura de los asesinatos seriales de dirigentes y activistas de izquierda de la peor manera de como ha ocurrido en Colombia tampoco fueron sancionados la impunidad total entonces vean y aquí tenemos que calibrar esto porque a Venezuela hay que conocerla en Venezuela no a través de unos bots o de unos fantasmas digitales que se dedican día y noche solamente a hacer esta especie de propaganda negativa de lo que pasa en el país para sacar una ventaja política la diferencia es notoria una nueva constitución del año 99 órganos actuando fiscales jueces con todas las deficiencias o errores o limitaciones que puede haber pero actuando en favor de hacer justicia de que no haya impunidad y eso es lo que efectivamente le hemos mostrado y le vamos a seguir mostrando a las autoridades de la Corte Penal Internacional para demostrar la verdad de Venezuela y para en primer lugar reivindicar a las víctimas de violaciones a derechos humanos muchas gracias